Despojan a Donald Trump de la inmunidad presidencial. El expresidente está cada vez más cerca de ser procesado por la insurrección al Capitolio, pero ¿podrá seguir aspirando a la presidencia? Un tribunal federal de apelaciones dejó sin inmunidad presidencial al exmandatario Donald Trump en el caso de interferencia electoral del 2020. El juicio pendiente queda en suspenso a la espera de una apelación. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos cuenta qué sigue para el expresidente. Una corte de apelaciones en Washington, D.C., rechazó la afirmación del expresidente Donald Trump de que sería inmune a ser procesado por presuntos actos criminales cometidos durante su presidencia al tratar de anular las elecciones en una serie de hechos que culminaron con el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. No me sorprende en nada y yo creo que cualquier persona que estudie la Constitución, abogados constitucionales, no deberían estar sorprendidos sobre esta decisión. El tribunal dictaminó que no había fundamento para que Trump afirmara que los expresidentes tienen inmunidad general por cualquier acto cometido como presidente. El expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. Cualquier inmunidad ejecutiva que pudo haberlo protegido mientras se desempeñó como presidente ya no lo protege, dice parte del fallo. La idea de que un presidente puede tener una inmunidad absoluta como un rey es algo que es completamente contra el de la Constitución. Inmediatamente surgió el dictamen. Se supo que el expresidente apelará a la Corte Suprema. El presidente Trump respetuosamente no está de acuerdo con la decisión del circuito de DC y la apelará para salvaguardar la presidencia y la Constitución, dijo el portavoz de su campaña en un comunicado. El tribunal le dio a Trump hasta el 12 de febrero para hacer efectiva su apelación. Las implicaciones del fallo trascienden el carácter legal y afectan a los procesos en curso. La estrategia es llegar a noviembre. La estrategia para Trump y su abogado no es ganar, es solamente demorar hasta noviembre y ganar la elección. Si la Corte Suprema acepta conocer el caso, se sumaría a otro que ya está en sus manos, determinar si Trump es insurreccionista. Esto implicaría un mayor retraso en los procesos judiciales en su contra, favoreciendo a su objetivo de llegar a las elecciones. Si es elegido como presidente, él puede usar su poder como presidente para perdonarse a sí mismo y ahí acabar con los casos federales contra él. Según expertos, si la Corte Suprema fallara en favor de Trump, el futuro legal y político del expresidente estaría en manos del electorado estadounidense. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.